Estudios A tu chinita del alto plano, Sonia Eliana Tu chinita del alto plano, Sonia Eliana Con el alto plano, Sonia Eliana Jajajajanambi cuñaquita, Tahuayma, Muayta Huayma, Ukazuma Néstor León y Señora Delia Escoar, cómo se baila Soy soltero y hago lo que quiero Porque esta vida es de una sola Eso lo dices y después te arrepientes ¡Ja, ja! ¡Uma buenaste! ¡Eco la huanita! ¡Sai! ¡Uma chachaste! ¡Eco que huanita! ¡Sai! ¡Uma chachaste! ¡Eco que huanita! ¡Eco que huanita! ¡Eco que huanita! ¡Tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡La gente linda de Ácora! ¡Y la de! ¡Uriri! ¡Pomata! ¡Chumbullo! ¡De Sabadero! ¡Una cabinos, mach cabinos, te agua patamajai! ¡Con jamarugis, coquimarugis, guau am su iguazita! ¡Un cabinos, mach cabinos, te agua patamajai! ¡Con jamarugis, coquimarugis, guau am su iguazita! Los amigos de Mo, Jardín del Altiplano Juan Calé Bailemos y gocemos A Sángaro Ay, a mí, vamos a comer el rico cancacho ¡Ahora! Teca maruse y sasca que guaje, ok maruse y sasca que guaje Ocaspa y oca majay, nayaruchimacluntatituy Teca maruse y sasca que guaje, ok maruse y sasca que guaje Ocaspa y murumajay, nayaruchimacluntatituy ¡Vamos! Para mi tierra linda Caspa ¡Familia Díaz! ¡Iste! ¡Gosa la vida! Los amigos de la pequeña roba de América ¡Juli! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Originales! ¡Perú! ¡Gózalo! 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 Gracias.